Vivimos en un mundo lleno de mentiras y falsedades. Gran parte de lo que nos rodea no es en absoluto lo que pensamos. Cualquier persona, desde tu mejor amigo al panadero de la esquina, pueden no ser quienes dicen ser. Bueno, el panadero está claro que si lo es porque si no, no te vendería el pan. A menos que lo robe o se lo compre a un proveedor. Joder, ni el panadero se salva, a partir de ahora tomaré pan bimbo, por gilipollas. Bueno, sobra decir cuál es el tema de este vídeo ya que está en el título. Al igual que en otros vídeos que os dejo aquí, no me voy a limitar a afirmarlo sin aportar ninguna prueba, así que quedaos si queréis un viaje en primera clase hacia la verdad. Bueno, la verdad suele ser molesta, así que tendría que ser en turista, que es donde hay niños dando por culo o gente roncando y pegándole patadas a los asientos. En fin, allá vamos. Muchos religiosos dicen que en la Biblia están todas las respuestas, pero en este caso me temo que la Wikipedia será mucho más esclarecedora. Que por cierto, eso de que la Biblia tiene todas las respuestas es mentira porque el otro día busqué cómo arreglar la cadena de la bicicleta y no encontré nada, hijos de puta. Al tema. Vamos a ver cómo describe la Wikipedia lo que es la masonería. La franc-masonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. Atentos ahora. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad. He aquí el cuid de la cuestión. Esa es la pregunta. ¿De qué trata su canal principal? De lo que coloquialmente se conoce como Salseo. Por si alguien no lo sabe, el Salseo consiste precisamente en hablar sobre polémicas de otros youtubers o famosos. La mayoría suelen ser acusaciones de actos deplorables, y en numerosas ocasiones dichos actos no se corresponden con la realidad y solo tienen como objetivo difamar y desprestigiar a la víctima. Ahí es donde entra él. Lo que Javi Oliveira hace, entre otras cosas, es destapar esas mentiras. Es decir, búsqueda de la verdad. Y si no, repasemos sus últimos vídeos. No hay más ciego que el que vende cupones, perdón, que el que no quiere ver. El estudio filosófico de la conducta humana. Esto está relacionado con lo anterior. Como he dicho, su contenido se centra en el Salseo, es decir, en la controversia y el enfrentamiento entre dos o más individuos. ¿Y qué hay más intrínseco en el ser humano que las guerras y el enfrentamiento? Lo que hace Javi Oliveira precisamente es mostrar cómo funciona esta faceta de la conducta humana. Y este argumento se refuerza aún más con El fomento del desarrollo social y moral del ser humano. Buscar la verdad con vehemencia y sin cuartel comporta precisamente un desarrollo social y moral del ser humano, así que yo diría que no hace falta ni preguntar si es casualidad. Por cierto, se me olvidó decir que masón viene de la palabra francesa masón que significa albañil, o sea, un obrero. Javi Oliveira era carretillero antes de dedicarse a Youtube, es decir, era de clase obrera. Si aún no estáis convencidos, lo que viene a continuación sin duda lo hará. Simbología Normalmente quienes pertenecen a este tipo de grupos suelen llevar simbología de forma sutil, casi imperceptible. El símbolo de los masones es este. ¿Aparecerá en el fondo de sus vídeos? Vamos a comprobarlo. Mirad atentamente. Un momento, ¿qué es esto? Encaja a la perfección. ¿Casualidad? No lo creo. Además, ¿qué color predomina en la escuadra y el compás? Exacto, el blanco. ¿Qué casualidad que el fondo esté repleto de elementos de este color, verdad? No, porque no lo es. Probablemente estaréis pensando. Si todo lo que hace es bueno, ¿por qué no lo reconoce abiertamente? ¿Quién sabe? Quizás estén en guerra con los Illuminati por la dominación mundial y no les conviene que se sepa. O tal vez simplemente lo hace por el bien de la humanidad y no necesita adulación. Ahora que le hemos pillado podemos preguntarle a él, pero seguro que lo negará. Por lo demás, creo que yo ya he hecho lo que debía. No me crean, no me crean. Sigan siendo ignorantes. No quiero despedirme sin antes invitaros a la reflexión con una juiciosa pregunta. Si pones una almendra en remojo, ¿sigue siendo un fruto seco? Hasta la próxima. ¿Podemos vivir siendo gilipollas? No cabe la menor duda. Hay mucha gente que lo hace. ¿Durante cuánto tiempo? No.